Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 se aproxima a cerrar un nuevo gran premio de Londres y bueno, como sabemos la prensa británica confirmó que una empresa inversora de Estados Unidos dice, asegura la financiación para una nueva competencia en el este de la capital británica y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Inglaterra busca tener un segundo gran premio Fórmula 1 de acuerdo con la información publicada hoy por el diario británico Daily Mail Londres sería el lugar acogido para tener una segunda competencia en Gran Bretaña que no sustituiría la prueba británica por excelencia, o sea en Silverstone que ya tiene contrato con el campeonato hasta el año 1024 pero sí la complementaría bueno, como sabemos la competencia tendría lugar en el este de la capital británica en una zona llamada Itzen y en el vecindario de Newham que se encuentra en los Royal Docks, un distrito industrial de importancia capital para esa ciudad y bueno, en otras palabras, el circuito poseería un entorno con el emblemático Támesis con el London City Airport, un aeropuerto diseñado para viajes de corto espacio y con el O2EMA, uno de los principales recintos deportivos de todo Reino Unido y uno de los grandes emblemas de los Juegos Olímpicos que se celebraron precisamente en 2012 en la capital británica bueno, este proyecto viene respaldado por una empresa inversora norteamericana llamada 7777 Partner que asegura su financiación y que ya está en contacto con grupos deportivos locales para la organización de las competencias según dice hoy el diario Daily Mail bueno, Josh Wander, quien es el fundador de esta empresa lo explica esto estamos confiados en que llegará estamos bastante emocionados habrá una atmósfera eléctrica ya que vamos a tener los mejores deportistas del mundo con aficionados de todo el mundo y a las mayores compañías patrocinadoras internacionales en los Royal Docks para un fin de semana gran premio bueno, y hay algo más importante vamos a construir un complejo deportivo de entretenimiento de primera clase que servirá a la comunidad durante todo el año y que revitalizará las áreas de alrededor es el tipo de cosas que no puedes cuantificar hasta que ocurre de verdad pero el impacto es enorme aporta la emoción a corto plazo de una carrera categoría mundial limitada a las principales ciudades del mundo pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de crear un impacto sostenible a largo plazo para la comunidad y áreas circundantes eso es lo que dice Wander bueno, este último punto se une a algunas filosofías que quiere implantar la Fórmula 1 y que ya pone en práctica desde hace años como la de buscar emplazamientos urbanos para nuevas competencias o la de perseguir la sostenibilidad en los actos del gran circo según confirmó la prensa británica el circuito Londres sería el circuito Londres sería de neutralidad de carbono es decir, que buscará reducir las emisiones y sería de acceso por transporte público únicamente por último hay que resaltar que el proyecto también tendría el apoyo político del alcalde de Londres Sadie Cam que busca llevar a la ciudad a la ciudad un proyecto de estas características antes de que finalice su segunda legislatura dentro de tres años más y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me despido